Hola muchachos, les habla Gerardo Bedoya, los invito pues a que hagan deporte Usted sabe que el deporte da vitalidad, da salud, da todo y nos aleja de todas las cosas malas Háganle, ánimos, yo los acompaño, listo, un abrazo pues, chao Les habla Alexis García, le mando un saludo a todos los jóvenes que hacen deporte Espero que mantengan eso como una disciplina de vida porque van a ver que la vida va a ser mejor Bueno, buenas, invito a todos los chicos de Mosquera que hagan deporte y que no escriben su estudio Que Dios los bendiga, les habla Harold Lozano, un abrazo